Ya soy mayor de edad y... y no me pueden obligar. ¡La cumplimos! La prima cuidó de nuestra Yuli. ¡No, justo! Charo no estaba. Se había ido de viaje a kilómetros de aquí a ver a su hija y no se preocupó en avisarnos para nosotros venir a cuidar a la nuestra. Y él no quería que lo supieras. Pero él la ha puesto para pagar la inicial de esa mototaxi. ¿Qué? Yo la voy a pagar hasta el último centavo. ¡No le tienes que devolver ni un centavo! ¿Te puedo dar un abrazo? Sí. ¿Con quién? Perdónenme los dos, pero... ya soy mayor de edad y... y no me pueden obligar. Ahí está. ¿Ya la escucharon? Julia, te espero en la casa para que me des los medicamentos. ¡No te espero en la casa! ¡ middle! te espero en la casa Picture. De esta manera. Me parece muy bien hora Layt para que me despojo que me despojo quiere decir que tienes